El partido más emocionante de los cuartos de final. Barcelona vs Bayern de Munich. Un duelo de titanes. ¿Quieres enterarte a detalle cómo se definió este partido? Pues comencemos. El Barcelona comenzaría el partido con un 4-4-2, con Ter Stegen en el arco, Jordi Alba por izquierda, Lenlet y Piqué como centrales y Semedo por derecha. De mediocampistas tendríamos a Arturo Vidal, De Jong, Sergio Busquets y Sergi Roberto. Como atacantes tendríamos a Messi y a Luis Suárez. Por su parte, el poderoso Bayern arrancaría con un 4-2-3-1. Con Neuer en el arco, Davis por izquierda, Alba y Boateng de centrales y Kimmich por derecha. De mediocampistas tendríamos a Thiago Alcántara y Goresca. En el ataque tendríamos a Perisic por izquierda, Müller de media punta, Gnabry por derecha y de 9 a Lewandowski. En el minuto 4, Thomas Müller adelantaría a los bávaros con un maravilloso gol. El Barcelona la pasaría mal, sin embargo, llegaría el autogol de Alaba a favor del Barcelona. Minuto 21, golazo de Iván Perisic. Minuto 27, gol de Gnabry. Terminaría el primer tiempo con un resultado de 4-1 a favor del Bayern. Para el segundo tiempo, el Bayern marcaría otros cuatro goles más, aplastando al Barcelona con un resultado de 2-8. Más información www.alaba.com.br.